Bueno, teníamos una llamada con una representante de Ademis. ¿Qué tal? La representante de Ademis es Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Susana Náquizuz, y me pregunto adelante para que... Gabriela González. Gabriela González. Ahora que nos explique si es Gabriela o Cecilia, porque tenemos una disputa con el nombre. Pero bueno, termina la presentación que te interrumpí. Perdóname, Susana. No, 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 no. Preséntala vos, no hay problema. Gabriela González es miembro de Ademis. Ademis es un sindicato de docentes. Y bueno, ¿los escuchás, Gabriela? Sí, los escucho. Un poquito con el entorno, pero sí. Gabriela es el nombre correcto. Sí, Gabriela. Gabriela González. Perdóname, estábamos con una disputa. Gabriela González. Lo que pasa es que estuvimos de entrevista en entrevista. Bueno, un poco queríamos saber, bueno, nosotros venimos tratando en el programa todo el tema de educación. Hemos hablado con Celeste Fierro sobre el tema. Hemos hablado del presupuesto educativo. Pero queríamos que vos, desde Ademis, nos cuentes cuál es el panorama actual en el cual se encuentran los colegios y, por supuesto, los docentes, ¿no? Bueno, mirá, nosotros el panorama lo vemos muy complicado, porque todo lo que se estaba por resolver y que debía haberse resuelto antes del comienzo de clases está en veremos. Todas las exigencias que hacíamos del sindicato, y no solamente del sindicato, sino también las familias organizadas que ustedes están al tanto, que están reuniéndose, nada de esto ha sido escuchado y resuelto. En ese sentido, nosotros vemos que está todo muy complicado, preguntamos y exigimos al gobierno de la ciudad que explique cuál es el criterio con el que se maneja para decidir esta apertura, el criterio epidemiológico, ¿no?, basado en la salud y en el cuidado de la vida, en el que se basan para poder abrir las escuelas. Y, bueno, hay una serie de exigencias que también le venimos haciendo, que se han hecho oídos sordos, ¿no? Bueno, eso está demostrado también. Nosotros decimos que vamos a un esquema de una crisis sanitaria y, bueno, a dos días o a tres días de la apertura de las escuelas ya tenemos casos confirmados de contagios. Entonces, en el día de, bueno, hasta el día de ayer eran entre seis y diez, se hablaba, nosotros tenemos contabilizados seis, y hoy se le suman dos más, el lenguas y el lenguita, es una preceptora y un personal que trabaja con supervisión. Entonces, bueno, la cosa está complicada y las condiciones no están dadas para poder retornar. Los colegios tampoco están en condiciones, ¿no? Sí, nosotros venimos hace años, en realidad, denunciando el estado de las escuelas. Esto no es nuevo. Ahora, últimamente, lo que hicimos en estos días es hacer un relevamiento de las escuelas con fotos, denunciando el estado en el que se encuentran las escuelas. Y si ustedes tuvieron acceso a esas fotos, también lo han hecho las familias organizadas, han visto que, bueno, no hay ni limpieza, no hay, no están los elementos de limpieza necesarios, las condiciones de infraestructura son deplorables, la ventilación no está garantizada. Basta con ver las fotos para darse cuenta de que los lugares no están preparados para, salvo algunas excepciones, ¿no? Vamos a decir así, hay algunas escuelas que sí están con las mínimas condiciones de limpieza, pero no así condiciones para empezar las escuelas, para empezar las clases presenciales. La mayoría está en condiciones, prácticamente, de derrumbe de limpieza. ¿Uso? Sí, ¿qué tal? Gustavo Rojas te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La cuestión, centralmente, parte de la base de una pregunta que nos hicimos al comienzo del programa. ¿Qué se modificó del 2020 a 2021 en medio de la pandemia para comenzar las clases, cuando la mayoría de los docentes no están vacunados? Y las familias, me imagino yo, que tampoco en medio de lo que implicaría toda una circulación de personas. Mira, en las escuelas no se modificó nada. Durante todo el ciclo lectivo pasado hubo tiempo de realizar reformas, las reformas que se necesiten para que existe una ventilación ante una eventual vuelta a clases presenciales. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada. Volvemos a esta... Entramos en este negocio en peores condiciones en las que estábamos antes. O sea, ayer no se hizo nada. Y tampoco... Hay algo que está quedando de lado, es que nosotros entendemos que vamos a... Bueno, lo dijo también la ministra, vamos a un esquema de apertura y cierre, perdón, en base a los contagios, como ha pasado en otras partes del mundo, y qué vamos a hacer en el medio. Ahí necesitamos la conectividad y los dispositivos, cosa que tampoco han resuelto. Claro, por eso. O sea, no se ha modificado, como bien decís, nada, en la cuestión edilicia, no se ha reforzado la cuestión de darle tablet, computadoras, a los chicos y a los docentes para que puedan tener un mejor desempeño en términos virtuales. O sea, que no se explica cuál es la intencionalidad, aunque uno la puede vislumbrar, pero la intencionalidad del gobierno nacional también, en cabeza de su ministro y de los ministros de Educación. Yo entiendo que hay consecuencias de los chicos, pero la verdad que no termino de entender si esto no es un riesgo, ¿no? Sí, un riesgo es, por supuesto, y nosotros entendemos que los motivos de la apertura de las escuelas no es un motivo pedagógico. O sea, no pasa por ahí, sino que esto responde a una apertura económica sin restricciones que tiene que ver también con la decisión del gobierno nacional. Esto está, lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está avalado, y esto lo habíamos visto en la última conferencia de prensa, abiertamente y expresamente por el ministro de Educación Nacional. Así que tiene que ver con otras cuestiones económicas. Por lo tanto, las escuelas deben estar abiertas para que toda la masa de trabajadores puedan dejar a sus hijos en un lugar de cuidado. La escuela se transforma en este contexto en un lugar de cuidado. Por eso las familias también reclaman teletrabajo. Y claramente porque se ven obligadas a dejar a sus hijos de la escuela que tienen que ir a trabajar. Es muy complejo esto. Bueno, yo quería preguntarte también cuáles son las medidas desde ADEMIS que tienen, cuál es el camino que van a seguir desde ADEMIS de ahora hasta el 17. Sí, mirá, nosotros en el día de hoy, a las 18 horas, vamos a tener una asamblea que es abierta a todos los docentes, no solamente a los afiliados, sino a los no afiliados y afiliados a otros sindicatos. Ahí vamos a decidir qué medida de fuerza, y así lo deciden los compañeros, tomar para la semana del 17, y bueno, y cómo seguir. Esto lo vamos a decidir hoy en la asamblea. Bueno, claramente las condiciones para nosotros no están dadas para poder iniciar, pero bueno, eso va a ser decidido en la asamblea del día de hoy a las 18. Bueno, esperemos que en esta asamblea se decida cuestiones que tienen que ver con la no proliferación de la pandemia, que es lo que ustedes quieren, porque todos, obviamente, nadie quiere no volver a clase, pero en condiciones dignas es por sobre todo a las cosas y con la seguridad de que ustedes van a proteger su salud, ¿no? Por supuesto, nosotros no le decimos no al retorno, pero sí a un retorno en condiciones seguras. Si las condiciones no están dadas, no se puede volver. Tienen que haber dadas las condiciones para esto. Y bueno, aparte de decir también que el gobierno ha aprovechado todo este momento de la pandemia para avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Hay resoluciones que apuntan a una flexibilización laboral que tiene que ver con las funciones que puede llegar a tomar un docente dentro de la escuela, ya sea administrativa o pedagógica, fuera de sus funciones cotidianas. Bueno, también el tema de las dispensas para los mayores de 60 años, que no están al día de hoy. Eso se está por ver porque ahora salió desde el Ministerio de Trabajo una modificación del artículo de una resolución. Entonces hay que ver cómo aplica a nivel docente al sector docente, pero hay que pelearlo también. Y las dispensas por hijos, que tampoco están dadas para los maestros. Hay una avanzada sobre los derechos de los trabajadores docentes muy grande, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo leía también en una de las notas, que se hablaba por este tema de los contagios, que se hablaba de los testeos. El tema de los testeos. Bueno, lugares de testeos hay tres. También es necesario que se amplíen la cantidad de lugares de testeos. También ha sido esto muy improvisado desde el momento en que se planificaron o se iniciaron los testeos, unos días apenas antes del inicio de clases con alumnos. Esto es una improvisación absoluta en un momento en donde ni siquiera los planteles de las escuelas docentes están firmes porque todavía hay actos públicos, hay docentes que no han sido designados o están siendo designados en el día de hoy. Entonces, el tema de los testeos en este contexto pasa a ser también un como si. Bueno, eso como para... Claramente, nos queda claro. Bueno, claramente con esto ratificamos cada vez más que es una posición del gobierno de la ciudad supermarketinera, donde como venimos diciendo en el resto del programa lo que quiere la RETA y su vicejefe y la ministra de Educación es la foto con un chico en huevo de polvo blanco asistiendo a clase. Hasta ayer hicieron un acto al respecto. Así que, con total desprecio del trabajo de los docentes y de la seguridad de los docentes y de los niños también. Y de la comunidad en general, porque como bien lo dijeron mis compañeros, la comunidad se va a movilizar en transporte público, se va a ver una movilización que no garantiza la salud de los docentes ni la salud de los niños. Pero parecería que no les importa. Está a la vista, ¿no? Es de toda la comunidad, porque va a haber 1.200.000 personas más arriba de los medios de transporte públicos. Esto va a afectar a toda la comunidad, no solamente a los docentes y a los alumnos. Esto es un cambio de otra manera. Y es una medida marketinera, pero también responde a objetivos económicos y que, de esto que te decía, de una apertura económica sin restricciones, ya hay un aval del gobierno nacional. Y eso también está bueno decirlo, porque son quienes, el gobierno nacional también, que debería dar una explicación a lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a quienes le han desatado las manos y están haciendo lo que quieran. En nombre del federalismo no se puede permitir cualquier cosa. Exactamente. Bueno, te agradecemos. Nuestra operadora nos está diciendo que ya estamos en hora para el programa que viene. Vos sabés que, como dice mi compañero Adrián Albor, la radio es el tiempo estirano prófugo. Así que te vamos a volver a llamar para saber cómo fue la asamblea de hoy. Nuestro programa es la semana que viene, el jueves. Y te agradecemos mucho, Gabriela, la comunicación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.